Va a ir a un lugar de trabajo, a otro lugar, a otro lugar. ¿No hay...? ¿Ajú? ¿Ajú? Sí, tiene como la escala. Yo estoy ajudo que la maté. Aquí para ir a la tecla de la zona. Sí, sí. Me ayudará, ¿no? un poco de descanso y 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